Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Sepúlveda, trabajo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos en la ciudad de Revere. El día de hoy estoy para darles un mensaje muy importante. El Departamento, perdón, Revere Council on Aging, la ciudad de Revere y Mystic Valley Services se han unido para crear una campaña bilingüe enfocada en los adultos mayores o ancianos dándoles información de cómo poder mantenerse saludables durante esta época de COVID-19 y de la influenza. Esta campaña está dirigida a dar ejemplos específicos de cómo se pueden mantener saludables lavándose las manos, manteniendo distanciamiento social, no asistiendo a reuniones, no teniendo reuniones en casa. Esta campaña va a ser transmitida por redes sociales, por el periódico y también van a recibir información por correo. Si desean información adicional pueden llamar a Mystic Valley, el número de ellos es 781-381-4471. No, 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 no Gracias.